Hola, muy buenas a todos, soy Nipper y dentro de más o menos 40 minutos, media hora, empezará la primera fase del mundial de Shadowverse y lo voy a retransmitir a través de mi cuenta de Twitch, casteado más o menos como pueda durante toda la noche así que os invito a pasaros y aunque tenga que tener la pantalla completa para poder ver la retransmisión no os preocupéis que tengo el móvil justo al lado y tendré el chat para poder leeros a tiempo real Nos vemos ahí, hasta luego, hasta ahora Gracias